buenas hoy estoy en el port del cabús un puerto de 2.302 metros haces aproximadamente unos mil metros de desnivel 15,6 kilómetros y rampas lo más duro del 9% lo más duro está a mitad del puerto 7,5, 9, 5,8, 8,2, 8,3, 8,2 el resto se hace bien bueno y todo se hace bien si es que con placer mirad qué vistas panorámica increíble así que como en el vídeo anterior voy a compartir con vosotros la bajadita de 15 kilómetros espero que os molé no 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 Mirad qué paisaje, increíble No, 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 no No, 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 no Mirad el teleférico al fondo Con telecabina No, 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 no Maravilloso No Maravilloso Aquí ahora hay una pequeña subida Por lo menos un pequeño llanito Y luego vuelve a coger inclinación Esta es la parte más guapa del puerto, la verdad Venimos de allí a la derecha Vamos a ver No, no, no ¡Ay ay! ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando? Creo que merece la pena hacer una parada aquí para que veáis las vistas de otro valle que se abre aquí. ¿Sí, amor? Sí, amor. Perdón. Gracias. Gracias. Bueno, aquí ya hay mucha inclinación, así que despacito, que ya sabéis que soy muy torpe. Ya estamos en las rampas del 9%. ¿Suscríbete a mi canal? Número 2 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 Número 2